La oportunidad de visualizar esta transmisión, como ya se había anunciado desde la semana pasada, estamos nuevamente hoy con el comandante Juan Montoya, líder del Partido Ecnocacerista del Perú, justamente para tocar algunos temas que quedaron en el tintero, quedaron en el aire, ya que la semana pasada, el tiempo que tuvimos, a pesar de que fue más de una hora, siempre queda limitante ante tanta pregunta, ante tanta problemática, complejidad de nuestra realidad. Yo sé que muchos de ustedes han visto esta transmisión, de hecho tiene más de 10 mil visualizaciones, probablemente a esta hora ya sean 11 mil, y lo pueden buscar, porque no lo han visto, lo pueden buscar, la primera parte, en el canal, ahí van a poder ubicar con el título de, debe salir Antauro de la cárcel, debemos apoyarlo, con este título está, no entrevista Juan Montoya. Esta es la segunda parte, bueno, muchísimas gracias comandante Juan Montoya por nuevamente permitirnos estar con usted, que pueda aclararnos y esclarecernos y compartir con esta población peruana tan sufrida, tan maltratada, una posibilidad de un cambio real y contundente. Eso es como para empezar. Sí, gracias. Más bien a ti, Pavel, y a la producción, por la gentileza y la fineza de poder entrevistarnos a nosotros los enocaceristas. Es difícil que nos entrevisten, no sé por qué motivo, pero es bien difícil. Por ese motivo te agradezco personalmente y siempre vamos a estar agradecidos nosotros los enocaceristas por permitirnos salir al aire por televisión virtual. Sí, había varias cosas que teníamos que aclarar, sobre todo por qué nosotros estamos solicitando el restablecimiento de la Constitución de 1979. En la primera parte no había traído la Constitución del 79, me había olvidado, y acá está la Constitución del 79. Algunos dirán, pues, ¿para qué el enocacerismo? Como ya me lo han dicho varias veces, incluso por la entrevista que hemos sostenido la semana pasada, de que queremos regresar, retornar al pasado. Otros me han dicho de que en el gobierno de Alan García Pérez se gobernó con la Constitución del 79 y fue todo un fracaso. Entonces, esas dos preguntas yo quisiera resolverlo para los televidentes y sobre todo para aquellos que me preguntaron y que siempre en la Plaza San Martín cuando exponemos nos hacen cargamontón sobre esa cuestión. Nosotros los enocaceristas no estamos tratando de retornar al pasado cuando planteamos el restablecimiento de la Constitución de 1979. Reiteramos una vez más, no es por el contenido que contiene esta Constitución de 1979. No es por el contenido, es por lo que significa el restablecimiento. ¿Y qué significa el restablecimiento o la restauración de la Constitución del 79? Significa la plena vigencia del Estado de Derecho. Eso es lo que significa. Significa que nosotros los enocaceristas respetamos a los luchadores sociales que allá en esa época, en el año 1977, salieron a las calles en el glorioso paro convocado por el Comando Unitario de Lucha, o sea, el CUL, que formaron todas las organizaciones de masa de los trabajadores, la CGTP, la CTRP, las organizaciones sindicales, los frentes de los trabajadores, las amas de casa, los vendedores, todo, el pueblo entero salió a luchar. El movimiento estudiantil, el movimiento campesino, nadie se quedó en sus casas para enfrentar a la feroz, a una de las más feroces dictaduras que ha tenido el continente que fue la de Morales y Bermuda, y lo derrotamos en las calles y le arrancamos la tabla constituyente en 1979. Por eso es que planteamos el restablecimiento de la Constitución del 79. Por respeto a esos luchadores sociales, desaparecidos, cientos de desaparecidos, heridos, todos los hospitales. Lo que hoy es el Rebagliati, lo que era antes el Almenara, o es hasta ahora el Almenara, lleno, los de Mayo, el Loaiza, las clínicas, en emergencias, lleno de luchadores sociales que se fajaban en la calle. Y ojo, en aquella época, no como ahora, que te tiran una bombita de gas lacrimógena, en aquella época nos disparaban a la cara los perdigones y te dejaban puerto o ciego en muchas ocasiones. Varios profesores del SUTEP, varios luchadores han perdido la vista, se han quedado tuertos o algunos ciegos. O sea, nos disparaban balas de goma y gas pimienta, que estaba prohibido ya desde aquella época, bombas vomitivas. Hoy día te tiran bombas lacrimógenas que te hacen llorar un ratito y con el bicarbonato de sodio o con el vinagre, que son elementos que contrarrestan los gases lacrimógenos, se pasa todo. Y el cuerpo se te acostumbra y en la calle sale... Hace una dictadura, como reitero, feroz, y por respeto a esos luchadores sociales, nosotros planteamos el restablecimiento de la Constitución de 1979. Las mujeres, sobre todo, y los analfabetos deberían estar agradecidos porque siquiera hay una organización que somos nosotros, el Partido de Nacocería, que es la única que plantea el restablecimiento de la Constitución del 79, porque por primera vez a todos los ciudadanos los consideran. Antes no los consideraban. Los analfabetos no existían para las constituciones anteriores. Perú ha tenido con esas doce constituciones. Nosotros no contamos la de la mafia fujimontesinista. Con ella serían tres, pero no contamos esa constitución. Para nosotros es ilegal reconocer algo ilegal y decir que hay que respetar esa es avalar la dictadura de la mafia fujimontesinista. Y eso no lo hacemos nosotros. Las mujeres nunca antes en ninguna constitución tenían derecho al voto o participar. Con el decreto de la época del general podría, en el código podían votar. Eso fue el planteamiento de la lucha también de aquella época. Pero en las constituciones no estaban, contenían los derechos de las mujeres. Y por respeto a esas damas que salieron a pelear en aquello, ahora tienen mi edad, son ancianas como yo, pero que en aquella ocasión dieron lo mejor de su capacidad luchadora y logramos derrotar a esa dictadura. Por respeto a esas personas nosotros planteamos el restablecimiento de la constitución de 1979. Y lo más importante, que acá le he traído, y te voy a agradecer porque la letra es tan pequeñita que yo no la puedo ver, pero de todas maneras voy a hacer un esfuerzo. Dice el artículo 307, escuchen bien amables oyentes, televidentes, dice así, esta constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. ¿Y cuál es ese artículo que ella misma dispone? Es el artículo 306. No permite el golpe de Estado. Sin embargo, la mafia fujimontesinista dio golpe de Estado, violó esta constitución y violó este artículo importantísimo. ¿Qué dice? Más actos seguidos en el artículo 307. En estas eventualidades, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Acá no te está consultando si usted va a apoyar el restablecimiento. Acá te está dando una orden. Y eso no puedes violarlo, porque eres entonces violador de la constitución. Nosotros por eso no estamos de acuerdo con los compañeros que dicen nueva constitución. Porque esa es avalar la constitución de la mafia fujimontesinista. Porque él violó este artículo. Y dice más, dice más, que esto es lo más importante. No, pero hasta ahí, si voy a poner un aporte, porque me parece bastante importante que, de hecho, todos los compatriotas, todos los compañeros que estén viendo esta transmisión, ya la disertación introductoria, comandante Juan Montoya, ha sido bastante clara, bastante esclarecedora, de hecho, para contextualizar el cómo el gobierno tuvo que aceptar, porque él no fue el que lo propuso, tuvo que aceptar la realización de una asamblea constituyente para luego que se produzca esta constitución, que nazca de esa lucha social, de esa inconformidad, de esa conciencia de clase, de esa conciencia social y de defensa nacional también, por ese lado, con un nacionalismo revolucionario, una conciencia de clase trabajadora y proletaria. Ahora bien, como lo acaba de mencionar, si vamos a hacer precisos y objetivos, esta constitución, que fue elaborada por una asamblea constituyente en el año 78, 79, tiene como artículo, el último artículo 307 de lo que ha mencionado. Esta constitución no pierde su vigencia, ni deja de observarse por acto de fuerza, o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto de que ella misma dispone. Es decir, si esta constitución es dejada de lado, por un golpe de Estado, es dejada de lado porque, digamos, las fuerzas armadas o una organización civil decide hacerlo, pero, entonces, la misma constitución tiene un salvoconducto, o sea, dice que no queda de lado. Y es más, insta a la población peruana a que salga a recuperar su constitución, a que salga a defenderla. Entonces, eso me parece bastante importante porque, ¿qué quisiera decir esto? Ahí ordena. Claro, pero ¿qué quisiera decir esto? Es que si nosotros ahorita luchamos para que esta constitución se restablezca, es legal, completamente legal y constitucional. Por supuesto. Pues todo lo que ha venido después, a raíz de la... Es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Porque lo que quería leer es lo más importante del artículo 307. Es lo más importante. Dice así. La... Artículo 307, acá está. Lo más importante. En estas eventualidades... Ah, ya, perdón. Mira lo que dice, ¿ah? Mira lo que dicen. Son juzgados según esta misma constitución y las leyes expedidas en conformidad con ella los que aparecieran responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Ah, mira lo que dice ahora, acto seguido, mira lo que dice. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen, subsecuentemente, si no han contribuido a restablecer el imperio de esta constitución, el Congreso, mira lo que dice, debe decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros la incautación de todos sus bienes. Desmiéntenme. Claro, claro. Ahí dice que el Estado tiene que incautar los bienes de todos los que han gobernado ilegalmente desde el 93 hasta, incluyendo al actual presidente. Claro, y esa constitución fue hecha en la Asamblea Constituyente, por supuesto. Democrática, es la única democrática. Ya. Y esta tiene resolución de haber aceptado. Ahora bien, yo lo que quería aclarar antes de continuar es lo siguiente. Nosotros, en aquella ocasión, éramos jóvenes como ustedes. Yo tenía tu edad más o menos, en aquella época. Un año menos, unos años más. Entonces, tenemos que aprender algo de estas cosas. Cuando estábamos en las luchas para erradicar, para votar, para expulsar a la dictadura de Morales Bermúdez, nace esta necesidad. Ahora, dice Morales Bermúdez, la dictadura de aquella época, los generales quieren imponernos. O, ustedes dejan de luchar o los matamos a todos. ¿Por qué nos van a matar si tenemos derechos? Bueno, mátenos a todos. Entonces, la dictadura tuvo que retroceder. Y para retroceder, mira lo que aprendemos, para ustedes los jóvenes y para los que vienen detrás de nosotros. Cuando hacemos la Asamblea Constituyente, aprendemos una lección. ¿Qué pasa? Avalamos la dictadura de Morales Bermúdez. Porque se avala, con esto se avala la dictadura de Morales Bermúdez. Se avala. Ahora, si nosotros planteamos, en esta época, ustedes los jóvenes, nueva constitución, van a avalar las atrocidades que han cometido los dictadores, como Fujimori, Montesinos, todo lo que han robado, todo lo que han saqueado el país, todas las matanzas que han habido, o los genocidios que han habido, con la nueva constitución, van a avalar. Pero se podría hacer, es que no son cuestiones de santificidad, de jónen, ¿no? Se podría pasar a la constitución del 69 para que quede en efecto todo esto y convocar una Asamblea Constituyente. Por eso, mira, no he traído el libro del mayor, la vez pasada lo traje, en uno de los artículos del Programa de Salvación Nacional Patriótica, que es el primero, el restablecimiento de la constitución de 1979, es lo que plantea el mayor Antauro, ha variado un poquito. Está planteando lo que tú me estás diciendo en este momento. ¿Para qué? Ya te lo dije en aquella ocasión. Para no desentonar con los demás luchadores sociales, porque todos, la gran mayoría, casi todos, menos nosotros, están por la nueva Asamblea Constituyente. Incluso están sacando firmas. Y eso ha inmovilizado al pueblo. El inscribir para la nueva Asamblea Constituyente, para hacer una nueva constitución, ya las luchas de los trabajadores que deberían estar en las calles pidiendo el cierre del Congreso, lo han achatado, lo han bajado. Entonces, lo que está sucediendo es de que cuando se logra una nueva Asamblea Constituyente para hacer una nueva constitución, inmediatamente se tiene que activar esto, porque es lo democrático, para hacer cumplir el artículo 307. Eso es lo que ha variado en el planteamiento del enocacerismo, lo que tú estás planteando. Se pueden hacer las dos cosas, por supuesto, pero tienen que hacer las dos cosas. Y por eso estamos coordinando, y por eso estoy aceptando las entrevistas, para hacerles entender a los luchadores sociales que primero, unámonos, organicémonos en un solo movimiento, un solo frente de salvación nacional, porque de eso requiere ahora la patria, porque si vamos a estar divididos, lo mismo que nada. En aquella ocasión logramos la unidad en el Comando Unitario de Lucha y convocó el glorioso paro de 1997, 27, 28 y 29 de julio. Y logramos derrotar a la dictadura de Morales Verón. Si hoy nosotros nos unimos y le obligamos a que este señor Pedro Castillo convoque la nueva Asamblea Constituyente para hacer una nueva constitución y ahí en la lucha, en el fragor del combate imponemos que se restablezca la constitución del 79, aunque sea por media hora, para incautar todas sus propiedades y para meter los presos a todos, para juzgarlos, porque los jueces tienen que actuar ahí, el pueblo tiene que salir a luchar. Pero si tú, no, no salgas, no te firma acá, y nosotros vamos a entregar al Congreso, el Congreso va a agarrar y lo va a botar al tacho, porque ya sacó una ley, nadie puede hacer referencia, solo nosotros. Ahí ya debe cerrar el Congreso, pero no tenemos un presidente que tenga las agallas, falta carácter seguramente, ¿qué será pues también? ¿Qué pensará el hombre, no? Que congraciándose, y ahí está pues lo llanta, congraciándose con la burguesía, ah, me va a perdonar los 20 mil, solo me lo va a pasar por alto de este Bruno Pacheco, ¿no? Las coordinaciones que me están acusando y tal, me la van a poner de lado y ya no me van a acusar. No, la burguesía es vengativa, la burguesía no te va a perdonar absolutamente nada, y va a demostrar, mira, lo que va a demostrar la burguesía es de que el gobierno de los trabajadores no sirve, el gobierno de los trabajadores es un fracaso, el socialismo no sirve, el comunismo no sirve, eso es lo que va a demostrar la burguesía, para que nunca más el pueblo se atreva a votar por uno nuestro, tiene que votar siempre por el opresor, por el canserbero, por el, por el, por la barata, por el ratero, por el delincuente, por eso tienes que votar, no puedes votar por ti mismo, ahí está el ejemplo, ha fracasado el socialismo, ha fracasado el comunismo, ha fracasado el gobierno popular, democrático, elegido por el pueblo, eso quiere demostrar la burguesía, por eso que el profesor Castillo tiene que entender, ellos no son, nosotros somos tu compañero, nosotros hemos luchado contigo, nosotros estamos en la calle, y tú tienes que trabajar con nosotros, olvídate de ellos, pero no sé qué le pasa. El día lunes, este, comandante Montoya, el día lunes que fue la votación, ¿no?, en el Congreso, por el tema de, de la moción de vacancia a Perro Castillo, salieron pues diferentes congresistas, ¿no?, de la bancada fujimorista, de la bancada de López Saliada, conocido como Porto, que también es otro fujimorista, y de la bancada de De Soto, ¿no?, que es Avanza, Avanza País. Entonces, dentro de todos ellos, el discurso era, el comunismo nos está llevando a la miseria, el chavismo nos tiene en la situación que sube todo, sube el huevo, sube el pollo, sube el azúcar, y es desesperante vivir en una situación como está, que no se piensa en los pobres, ¿dónde está ese socialismo?, ya ven como es socialismo, porque ellos asumen que Perro Castillo es socialista, y que está tomando, o quieren hacernos creer, porque ellos saben bien que se mantiene todo igual, o sea que la situación en la que estamos, Perro Castillo pues no ha cerrado canal de televisión, no ha centralizado la economía, Perro Castillo no expropió ninguna empresa, todo lo contrario, o sea, Velarde sigue siendo parte del Banco Central de Reservo del Perú, el sexto piso, el Tribunal Constitucional sigue así el servicio de la mafia fujimontesinista y demás, en general, el dólar sigue como tal cual, el Repsol viene y contamina y no le pasa nada, seguimos sin tener telefonía nacional, tener electricidad nacional, los medios de transporte siguen en manos de, prácticamente de todos, todo es privado, entonces, ¿dónde está el socialismo?, ¿dónde está el comunismo?, pero como ellos tienen el control de los medios, como ellos masivamente, este canal ahorita lo están viendo, ¿cuánto Jorge?, 110 personas en este momento, pero claro, ellos pues ponen sus canales que tienen las grandes antenas, grandes medios, aliados con el poder político, y pues pueden llegar a 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil, hablando estupideces, invirtiendo a la gente, idiotizándolos, y antes incluso de hablarle eso, previamente le lava el cerebro con chimografía, que salen, hay unas personas, este, planteando de que lo importante en el Perú es conocer la vida de tal o cual futbolista, de cual o tal vedec, ¿no?, como eso fuera importante para nosotros, y luego de eso encima, se dan el lujo de esos mismos canales hablar de política, ¿no?, y decirte cómo es la política verdadera, ¿no?, nosotros ya no creemos en eso, por eso la gente ha optado por ver la transmisión de la semana pasada, que ha llegado a más de 10 mil listas, entonces ahora también me parece bastante contento de que haya más de 100 personas en este momento, a pesar de que tenemos la logística, a pesar de propaganda por todos lados, están viendo la transmisión más de 100 personas, yo les pido a todos ustedes que para este tipo de medios, de estas ventanas, de estos espacios, del pueblo por el pueblo por el pueblo, se mantengan vigentes, puedan ponerle me gusta a esta transmisión y puedan compartirlo, ¿dónde vas a encontrar que se hable de esto?, ¿han visto cuando es el tema de fútbol?, hay una gran cantidad de personas hablando que sí, que la pelota no fue, como si eso realmente fuera algo que nos deba interesar a nosotros, como si le metió gol, le metió gol, fuera algo que te va a dar de comer, que va a mejorar tu estabilidad laboral, económica, tus hijos, tu familia, tus padres, que están enfermos, cambio, este tema de debate, esta conversación, es una conversación que es natural de nosotros, es esencial de nosotros, o sea, aquí no estamos alienados, alienar es hablar de cosas que no tienen que ver con tu vida y pensar que es importante para ti, acá estamos hablando de las cosas reales, entonces por favor nuevamente, se les pide que puedan ponerle me gusta, que ustedes, como parte del pueblo, compartan esa transmisión, porque si no la hacemos nosotros, compañeros, camaradas, hermanos, nadie más lo va a hacer, nadie más lo va a hacer, y bueno, también tienen en la descripción una cuenta de IAPE, si ustedes pueden donar para que se pueda comprar un mejor micro, una mejor cámara, una mejor iluminación, hasta un local, bienvenido sea, eso solamente, y hay un punto que le quería preguntar, porque ha mencionado todo lo primero, ¿por qué volveríamos a la, yo creo que quedó claro, me ha aclarado de hecho varios puntos, y ya en mis transmisiones lo voy a ir mencionando, pero también dijo otro punto, dijo... Permíteme, antes de que continúe, no te olvides lo que me vas a preguntar, pero nosotros además de eso sostenemos que si logramos restablecer la constitución de 1979, no va a haber necesidad de hacer una nueva, ¿sabes por qué, Faber? Porque el artículo 306 dice que es el instrumento que tiene esta constitución para ser reformada o cambiada totalmente, o sea, simplemente aplicando un artículo puedes, ya cambias este y pones la otra, no necesitas convocar una asamblea constituyente, ¿por qué? Porque cuando convocas una asamblea constituyente no hay una garantía, nada te garantiza de que vas a tener mayoría ahí, porque van a participar lo mismo. Es que hay un punto, la asamblea constituyente que se está planteándose no es solamente de partidos políticos, sino también de organizaciones sociales, o sea que por ejemplo van a participar los dirigentes sociales sindicales, gremiales, estudiantiles, juveniles, de comunidades campesinas, amazónicas, andinas, o sea, también para que ellos puedan ser parte de la asamblea constituyente. Sí, pero se da que lo más importante de todo es rescatar lo siguiente, si nosotros no hemos llegado al poder, imposible que hagamos una constitución que sea en función de los intereses del pueblo o de la nación, eso es imposible. Si llegamos al poder, sí, si llegamos al gobierno como en este caso, ellos siempre van a tener mayoría en el Congreso y en la asamblea constituyente también. ¿Por qué? Porque cuando van a haber elecciones para la asamblea constituyente, nosotros no vamos a participar porque no tenemos organización, no tenemos plata para la propaganda, menos también tenemos plata para poder ir a la asamblea constituyente. Ellos sí lo tienen, toda la organización, la infraestructura, todo lo tienen ellos en su mano. Entonces no hay garantía. ¿Quiénes son los que van a participar? Los mismos corruptos de siempre, los políticos corrompidos, ellos van a participar. Y ahí van a ser mayoría, les van a sacar una asamblea, perdón, una constitución peor que esta y peor que la de la mafia fujimontesnista todavía, porque tienen mayoría. A menos que tengamos el poder. Nosotros cuando tengamos el poder, ahí podemos, ya para qué vamos, pero si ya tenemos el poder, ¿para qué vamos a hacer constitución, para qué vamos a hacer asamblea constituyente? De frente, con código. Y la aplicamos de acuerdo y en función de los intereses de la nación y de acuerdo y en función de los intereses del pueblo. Mira, ¿cuánto tiempo está este congreso? Ocho meses. Ahora ya, si me dice el pueblo por televisión, dale el número que llame ahorita en este momento, me demuestra alguien, tú, cualquiera me demuestra, que han dado una ley en función de los intereses del pueblo o en función de los intereses de la nación, uno solo, yo me corto un brazo ahorita delante de ustedes, me arranco un brazo. Y si quieren me corto otra cosa también. Pero ya son ocho meses, son treinta años que están en el gobierno, si no han hecho ni una ley en función de los intereses de la nación, pues dame una, pues una, no más, aunque sea ya no me des ley, dame proyecto aunque sea. ¿Cuál es? Que esté en función de los intereses del pueblo. Por ejemplo, querida, al pueblo hay que darle otra vez su estabilidad laboral. Uno de esos ejemplos, por ejemplo. ¿Qué congresista ha dicho? A ver, al que le roban en la calle que el Estado le devuelva lo que le han robado hasta que capturemos al ratero para quitarle todas sus cosas, que el ratero también debe tener algo y devolverle a la víctima sus cositas que le han robado. Eso es en función de los intereses del pueblo. A ver, una ley que hayan dado en función de la defensa de los... que han sido afectados allá en... ¿Restón? ¿Dónde? ¿Restón? ¿Restón? Ah, en Ventanilla. En Ventanilla. A ver, ¿qué caso ha hecho el Estado? ¿Qué ha hecho el Congreso para...? El Congreso no... para el Congreso no ha pasado nada, sigue nomás, igual. ¿Han debido intervenir esa empresa? No, peor, peor. Para el Congreso, las leyes que ha hecho ahorita, netamente han sido para bloquear que el interés popular pueda manifestarse a través de... por ejemplo, el tema del cambio de constitución. Eso es lo que han hecho, ¿no? Primero. Otro, tratar de blindarse para que el presidente no pueda hacerle... este... les pedir el voto de confianza. Han dicho que ya, si el presidente va a pedir, va a ser por puntos específicos, nada más. Incluso... Se han protegido. Se han protegido. María Carmen Alba ha estado sacando leyes que iban a ir en contra de la mínima estabilidad laboral que hay en cierto... Exactamente. ...en un pequeñísimo grupo. Todo lo que ya no prosperó, porque bueno, empiñaron mucho rojo. Pero hay proyectos de ley que está todavía, lo estoy diciendo ahí, en cualquier momento la pueden activar. Ese es un decreto de ley que iba a sacar a esa señora presidenta del Congreso que afecta los intereses de nosotros por los trabajadores. No, no hay, en función de los intereses, no hay ni una. Esa ley que han sacado para beneficiar a López Aleaga y a Acuña, tiene nombre... y ha costado. Eso tiene que haberle costado a esos dos millonarios que burlan el impuesto, sobre todo López Aleaga, que le dé al Estado más de 34 millones de soles. Pues tú le debes a la Sunab 20 soles, te cierra tu tiendita. Claro. En cambio a este señor, 34 millones, todavía le dan una ley en función de sus intereses. Usted no ha podido, no ha cumplido con el plazo de legalizar su partido político. Acá está la ley, usted está exonerado. Siga nomás compitiendo. No puede ser. Pues entonces... Oiga, pero hay una ley también que han hecho. O sea, que se han estado matando, hablando, debatiendo, conversando. Una ley que ha sido para las cenizas de Aimer Gomón. Sacaron una ley, pues eso fue un chiste. Pero recuerden, han estado debatiendo con un hombre, pero una ley para él no. En el Callao peor. En el Callao se quejaban de que el cadáver iba a contagiar a todo el Callao y se iba a convertir todo el Callao en comunista. Pero eso es algo atroz que el pueblo esté tan alienado de a ver qué van a hacer con su cuerpo o como si el cadáver fuera algo que va a contagiar a los demás y se van a convertir en comunistas o en terroristas. Todos se van a convertir. Entonces, eso han estado discutiendo en el Congreso de la República. Efectivamente. Por eso, eso voy. Uno ve pues cuál es realmente la función que cumplen ellos, ¿no? ¿A qué intereses sirven? Y si realmente están legislando para los intereses populares o simplemente para él, y para ellos mismos también, como parásitos, mafias, políticas criminales. O sea, que te está demostrando, los clásicos te están demostrando que el Estado es un instrumento de opresión y el Congreso de la República es un instrumento de opresión. No para liberar a la patria. Para ellos esto está bien. Para ellos es una fiesta. Lo que, en realidad, la burguesía está detrás, en realidad, detrás de qué está la burguesía. ¿Por qué lo quiere vacar? Y si no lo va a vacar, lo va a destituir. Y si no lo destituye, lo va a vacar. Va a continuar. No creas que ya el Congreso ya perdió y ya no va a continuar en su cometido. Todo lo que está detrás de lo que en el mundo está girando. ¿Qué es lo que gira en el mundo? ¿Y qué es lo que se viene en el mundo? Miren, todos los países que pertenecen al Fondo Monetario Internacional, el mundo occidental, dicen que si su población llega a vacunar el 75% de la población, son vacunados el 75%, el Fondo Monetario y el Banco Mundial te va a hacer un préstamo de 162 millones de dólares sin intereses. Estos quieren tirárselo a Castillo para ellos sacar el préstamo y gastarse. Porque ellos no van a invertir para nosotros, para el pueblo. Van a repartírselo. Y ya está demostrado hasta la saciedad. Vizcarra repartió 60 mil millones de soles a los empresarios. ¿Con reactiva Perú no? Claro pues, con reactiva Perú el programa de la pandemia. Mira, a los empresarios... Si hasta los estudios de abogados le dio dinero. Que debía. Hasta los estudios de abogados le dio. A los canales de televisión. El Canepa sacó 12 millones. Ya no pagan. O sea, se han declarado en quiebra. Ninguno está pagando. Y la misma señorita Alba, que era la ministra de Economía, en aquella ocasión se le escapó cuando le estaban entrevistando y dijo, no, pues ustedes no se preocupen si no devuelven. Y les estaba respondiendo. O sea, nosotros los babosos, los idiotas, vamos a pagar por los empresarios. Y está sucediendo lo que dijo esa María Alba, la ministra de Economía. Que si no pagan los empresarios, que se están declarando en quiebra. El Estado tiene que asumir. Con la plata de los empresarios. Pero todos nosotros, porque los productores de valor somos nosotros, somos los trabajadores. Eso están extrañando. Porque ahorita ya nos están beneficiando. ¿Quiénes se beneficiaron de la pandemia? Los que más se beneficiaron fueron las farmacias. Pues no hay una sola farmacia que cerró. Ni una. Todas estaban abriendo. Abrieron más farmacias. Y los dueños de las farmacias. ¿Quiénes son? Rodríguez Pastor. De casi todas las farmacias, a nivel nacional. Mira. Junto con las tradicionales chilenas, ¿no? Con la paz. Por supuesto. Un blister de paracetamol, 80 centavos costaba. Ahorita está costando un sol. Llegó a costar 14 soles. Mira cuánto subió. Le escondieron y se lo llevaron a Chile. Entonces son traidores a la patria. Prefieren salvar a los ciudadanos de otros países que salvarnos a nosotros. Es un negocio, ¿ve? Libre el negocio. Es el neoliberalismo, el capitalismo salvaje. Después habían pastillas que para combatir la pandemia necesitaban, creo que eran unas gotitas, ¿te acuerdas cómo se llamaban? Había pequeños medicamentos. La ivermectina. ¿Sabes cuánto costaba la ivermectina? Tres soles 80 costaba. En aquellas... En algunas partes, en algunas farmacias costaba menos. Hasta un sol 60 costaba. Un sol 80 costaba. Lo subieron a 60 soles. Maldito, 60 soles. Lo han vendido una ivermectina. Ahí puede venir los libertarios, pues le dicen, no, pero eso es parte de demanda. Es mercable. Para estos imbéciles, eso es, pues, este, libre comercio, ¿ve? O sea, ¿y quién te obliga a comprar? La necesidad por imbéciles. Claro, por supuesto. ¿Dónde está la libertad ahí? Libertad para ellos, para seguir robando. Nadie te obliga, dice. ¿Cómo que nadie te obliga? La necesidad es un instrumento del sistema capitalista que te obliga a comprar. En este momento la zanahoria está en 4 soles el kilo. Pero, ¿para qué compra esa zanahoria? Compra otra cosa, pues. Mira, mira la lógica, ¿ve? Prefieren que se pudra la zanahoria, pero no lo bajan más o menos de 4 soles. Y lo suben más bien. ¿Por qué? Ah, no, pero que están en paro. O sea, ahí viene, pues, lo que tú estabas aclarando antes, ¿no? Que cuando entró Pedro Castillo, y antes que entre, el dólar lo estaban subiendo. Incluso López Aleaga dijo textualmente... Claro, si lo sacamos en el candado de su... Ya ves, deberían haber subido a 6 soles el dólar. Para que aprendan por votar por ese... Claro. Por ese comunista. Claro. Mira, lo suben el dólar para subir la subsistencia. Luego, como no han podido contener el dólar ahí por el fracaso internacional, entonces el dólar ha empezado a bajar, ahora está. Llegó a 4, 10, 4, 13, 4, 17, ¿ah? Casi 4, 20 llegó. Y ahora está en 3,70. Y se va a establecer en 3,50 seguramente. El Banco Central de Reserva no hizo nada. O sea, no sacó. Más bien ellos ayudaban. Ayudaron a todos y la gente, pues... López Aleaga decía, suban más a 6 soles para que se freguen estos imbéciles que han votado, fue por Pedro Castillo, por el comunista, ya decía, el asmo comunista, ¿no? Entonces han bajado el dólar porque no lo pueden contener más, pero las subsistencias no han bajado, continúan ahí. Y ahora están diciendo, ah, no, la guerra, la guerra, como si nosotros estuviéramos en guerra. Y somos los más privilegiados. ¿Por qué? Porque acá el presidente de la República, los ministros y sobre todo los economistas que deberían ser convocados por el profesor Castillo, deberían aprovechar que en este momento a escala internacional lo que más está subiendo son los metales. Y nosotros somos un país minero que está trayendo como regalías, como impuestos, el 34%, a veces se lo tiran. Entonces están perdiendo plata. Por eso quieren bajarlo al presidente, quieren bajarlo, destituirlo a todo, como sea, porque ellos están perdiendo dinero. Las importaciones de los metales están subiendo porque necesitan, pues, metal para la guerra, necesitan para hacer armas, necesitan para hacer bombas porque le quieren ayudar a Ucrania. Porque ya... Y se han dado cuenta, o sea, que son tan brutos a nivel internacional, también los políticos son tal cual son nuestros políticos, nuestra clase dominante, que han perdido todo. Rusia está saliéndose con su gusto en este momento. Ya Rusia ha dicho, bueno, yo te voy a vender gas, si es que quieres, nomás te vendo, pero no me pagas con dólares, me vas a pagar con rublos. Tienes que cambiar de dólares a rublos. Está ganando la guerra económica también, se está imponiendo. Sí, eso sí. O sea, estos osos solitos, estos idiotas tontos, solitos se han puesto la soga al cuello. No, eh... Mira, lo vamos a ajustar, lo vamos a bloquear. Estados Unidos y todo su aparato intergubernamental que tiene, puede hacer eso con Perú, tal vez. Puede venir, puede imponer, porque como Perú, acá no se fabrican carros, no se fabrican armas, no se fabrican cocinas. Es un país, este, primario exportador, entonces está dependiendo, ¿no?, de lo que otros pueden, pero lo cierran y eso, pero a Rusia no le pueden hacer eso. A Rusia se fabrican autos, se fabrican lavadoras, se fabrican cocinas, el técnico de la punta. A nosotros no nos podrían hacer eso, ¿sabes por qué? Porque nosotros cerramos las fronteras, nos aislamos, y acá hay de todo para sobrevivir. No necesitamos... El problema es que no hay un desarrollo industrial. ¿Qué cosa? ¿Crees que la universidad de ingeniería no tiene sabios? Claro, por supuesto que sí. Sí, acá deberíamos estar empezando a construir los celulares, aunque sea del tamaño de un cigarro, por eso... El tamaño de un ladrillo, aunque sea. Para llegar a hacer eso, hay un periodo de transición, justamente, ¿no? Pero tenemos que ahí... ¿Cómo empezó China? Hace 70 años China... Ahí está. ¿Cómo era? Rusia mismo, ¿no? Estamos hablando de Rusia mismo. También... En 1917. Ahí está. Rusia era el país más atrasado de Europa. Y sin embargo, en 10 años... A pesar de que lo bloquearon los ejércitos blanco vino... En 10 años, igualó a los Estados Unidos y lo pasó. Esa es la economía planificada, pues. Es el socialismo, es la centralización. La autarquía, pues, empleamos. O sea, autoproducimos para nosotros. Y a los mejores... Nosotros, por eso, el único partido, Pave, Pave, el único partido que tiene programa de salvación nacional patriótica somos nosotros. Los demás tienen planes de negocio. Nada más. No tienen programa de salvación nacional. A ellos no les interesa el país, no les interesa la nación, no les interesa a los trabajadores. Porque nosotros no somos su pueblo, étnicamente. Étnicamente no somos iguales a él. Mira, pues, las caras de los que gobiernan este país son diferentes a nosotros. Nosotros somos cobrizos y ellos son blanquitos. Ellos han nacido cerca de los Estados Unidos y quisieran ser norteamericanos. No son pro-norteamericanos. Nosotros somos los cholitos, los ciervos, los que siempre vamos a tener que trabajar para ellos. Somos una obra barata. Exactamente. Así están las cosas y así tenemos que nosotros darnos cuenta, unirnos. Lo primero que hace es coordinar, llamar al doctor Serrón, a Gregorio Santos, al puneño Anduviri. Y a la señora Verónica Mendoza, a todos los luchadores sociales. Vamos a hacer un solo movimiento, un solo partido, una sola organización. Vamos a quitarle ya el Estado y el poder de una vez para hacer nosotros el desarrollo, para despegar. Ellos nunca van a desarrollar el país. Ya lo dijo Mariatti, esta burguesía no es revolucionaria, esta burguesía es entreguista, esta burguesía no quiere desarrollar el país. ¿Qué significa? Es regrorado, ¿no? Claro. Ya le han dicho también achorada, no sé cuánto más le han dicho. Esta burguesía es ignorante, achorada, delincuencial. Esta burguesía no quiere desarrollar el país. ¿Qué significa desarrollar el país? ¿Qué significa industrializar el país? Eso significa. Es decir, que al recurso natural, o sea, a los minerales, darle valor agregado aquí. Aquí. Ya le dije en la anterior entrevista. Que venga la fábrica aquí. Señor, usted no se lleva ni un solo embarcación de metal. No sale oro, no sale plata, no sale cobre, no sale ningún metal. Aquí, señor, le da usted el valor agregado. Quiero que le dé trabajo a mi gente. Porque tiene usted que llevarse y darle trabajo a su gente. Traiga para acá la fábrica. Y acá vamos a tener los mejores. Igual que ha hecho China, pero China trajo para acá las fábricas. ¿Y Bolivia igual también, no? Bolivia, mira, ya le dije que Bolivia hace 10 años era un mendigo al lado de nosotros. Y ahora es una potencia al lado de nosotros. ¿Se muere con carro? En menos de 12 años. Batería, de todo están fabricando. Hasta crema de zapatos están tomada para los dientes, ¿cómo se llama? Para cepillarse los dientes. De todo están fabricando. Igual que Venezuela. Ahora, ¿qué dice Joey Biden? Véndeme pues el petróleo. Ah, devuélveme el oro que me has robado. Devuélveme mis grifos que me has embargado. Devuélveme mis dólares que te has incautado. ¿Qué dice Cuba? Le dice, véndeme azúcar. Ah, primero devuélveme todo. Mira, 60 años me tienes ahí mis cosas que te has agarrado. Devuélveme para yo venderte azúcar. Y no muérete de hambre. Y eso nos está perjudicando también a nosotros. Y estos tontos del Congreso de la República no ven eso porque no lo quieren ver. Pero saben, saben ellos que nosotros, el pueblo, sí podemos desarrollar país, sí podemos industrializar país. Pero ellos no lo van a hacer. Por eso ellos que quieren seguir ganando, quieren seguir robando, quieren seguir saqueando el país. Ellos son intermediarios de los de afuera. Exacto. Hacen gerencia. Por supuesto que sí. Hacen gerencia en el país. Ok. Vamos a ponerle un punto. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, justo esos puntos. Antes de... Ya tengo dos preguntitas. Bueno, primero, nuevamente, muchas gracias. Jorge, ¿cuánta gente hay en este momento exactamente? 150. Está subiendo. Un saludo a las 150 personas que en este momento se están dando, pues, el espacio, el tiempo de escuchar el discurso, el planteamiento, la postura, la posición, la ideología de Juan Montoya, del Partido No Caserista. Bueno, en mi caso, netamente, estoy tratando de contribuir a que esto sea un poco más esclarecedor, ¿no? Con base, pues, al armar argumental que tiene. Y les pediría a todos ustedes que, por favor, puedan transmitir este video, que puedan hacer ustedes como si fueran corresponsales, porque este canal es del pueblo, por el pueblo, por el pueblo. A mí acá YouTube, pues, no me está financiando. En este momento no hay una corporación que nos esté dando dinero, por el gobierno, ni nadie por el estilo. Es netamente independiente. Netamente independiente. Pero nos interesa que estos temas se aclaren. Porque, a pesar de que ustedes que están atrás de la pantalla y nosotros, no nos conocemos cara a cara, nos necesitamos para cambiar esto. No tenemos de otra más. O sea, acá el tema del colectivo, el tema de lo social, de lo comunitario, no es un ideal cristiano. Es una necesidad histórica. Porque si no somos nosotros en conjunto, nadie más lo va a hacer. Y por eso les pido que me ayuden. ¿Cómo? Poniéndole me gusta a la televisión, compartiendo en las redes que tengan, sus espacios, sus whatsapps, sus grupos. Y también hay un YAPE. Si pueden colaborar con un YAPE, sería excelente para poder tener mejores equipos, para poder llegar a más personas, para hacer propaganda. Incluso para contratar a alguien que nos haga los gráficos. Y de esa manera, estas posturas, estas posiciones, que parten, pues, de los intereses nacionales. Acá no estamos hablando de cuestiones alienadas, no que deberíamos traer tinte de otro color, que deberíamos... No, no, no. Estamos hablando de lo que sucede diariamente, del día a día, de la cotidianidad. Bueno, eso se les pide, por favor. Y dentro de poco vamos a estar abriendo las líneas para los que deseen puedan llamar y poderse comunicar con nosotros. Eso también quería avisarles. Vamos a leer las preguntas. Yo sé que están ahí, imagino que hay muchas personas comentando, ¿no? Pero por favor, yo les pido que sean pacientes, que vamos a terminar unos puntos más y ya vamos a abrir la línea para que puedan llamar. Uno y dos, y leer los comentarios. Bien, la pregunta, entonces, este comandante Montoya era la siguiente. Primero, con esta constitución del 79, gobernó Belaunde, del año 80 al 85. Con esa misma constitución, gobernó Alan García, del 85 al 90. Y pues lo que hemos visto, que netamente se dedicaron a saquear, a robar, a estafar, a utilizar el Estado para sus intereses particulares, ¿no? Como siempre. Y dándole incluso a ciertos apóstoles, ciertos privilegios y bollerías, por ejemplo, que le da la gana. Entonces, ¿por qué esa constitución podría, porque muchos dicen, pero no ves cómo ha sido con Belaunde y cómo ha sido con Alan? Con Alan. Entonces, ¿por qué? Si con ellos ha sido así, con el que venga también podría ser lo mismo. O sea, ¿qué nos garantiza que sí se va a aplicar? Sí. Claro. Acá un superchaco. Héctor FR. Sí, sí, lo tengo. Claro, mira. Javier. Estás agradeciendo nomás. A la pregunta. No hay una sola constitución en el mundo. Y así le pongas 100 nuevas constituciones al Partido Aprista, igualito te va a robar. Porque está en sus genes. El Partido Aprista es la institución más corrupta que hay en el país, desde que se fundó hasta ahora. Porque cuando se fundó, allá de la Torre participó en 1914 en la lucha por la consecución de las ocho horas. Representando al movimiento estudiantil. Y ahí él, por su cuenta, ante el guía, estaba coordinando, negociando las ocho horas y una hora más. Pero esa hora más, o sea, nueve horas, como sobre tiempo. Por su riesgo, casi lo linchan allá de la Torre, acá en la Plaza San Martín, en el Parque Universitario, casi lo linchan los estudiantes. Porque él se erogó la representación del movimiento estudiantil. Porque cuando él llegó acá a Lima, de Trujillo, es lo primero que hizo postular al ferro y ganó las elecciones. Y él era el representante de los estudiantes de aquella época. Y él era uno de los que fue representando al movimiento estudiantil para la negociación con Leguía por las ocho horas. Desde ahí ya nació corrupto. En el año 1932, el Partido Aprista, por eso te digo, así le des 100 nuevas constituciones. Si va a gobernar el Partido Aprista, siempre te va a robar, siempre te va a entregar, siempre te va a traicionar. En Trujillo, cuando quisieron aplicar la reforma agraria, las empresas querían darlo bajo la administración de los trabajadores mediante cooperativas, que él mismo ahí en la Torre planteaba las cooperativas, ese planteamiento de ahí en la Torre, las cooperativas, dijo que eso mejor se le debía entregar a lo que él llamaba la ambivalencia del sistema capitalista, que el imperialismo trae cosas buenas y cosas malas. Hasta ahora yo tengo 76 años y hasta ahora no descubro una cosa buena del imperialismo. Ninguna, todas son malas. Sin embargo, para él ya había la ambivalencia, existía la ambivalencia del sistema capitalista. Cuando viene como imperialista. ¿Dónde estaba? Y él planteaba que esas empresas deberían ser entregadas a la administración extranjera. Él le ha traído, traición. Por eso yo digo, con esta constitución o con cualquier otra constitución, ese partido siempre va a ser un fracaso, porque van a empezar a robar. Y nada, absolutamente nada, garantiza que una constitución sea un buen gobierno o un mal gobierno. ¿Cuál es la garantía de un buen gobierno o un mal gobierno? La aplicación de la economía, de la economía. La base de todo. Claro, o sea, el programa económico que te aplique. Si te va a aplicar un programa económico de libre mercado, esto va a ser un fracaso, siempre va a ser así. Nunca va a cambiar este país, porque siempre va a estar en manos de los inversionistas, de las corporaciones. ¿Qué son las corporaciones? La multinacional, ¿qué cosas son? Son los instrumentos de los imperialistas para organizar las economías de los pueblos subdesarrollados. Y lo que desarrollan es el subdesarrollo de los pueblos subdesarrollados. No van a desarrollar al país, van a desarrollar la dependencia de la globalización. Eso son los instrumentos que emplean los imperialistas. Y eso son las multinacionales. Y eso, ahí la Torre siempre ha querido entregar a las multinacionales, las empresas de los trabajadores. Entregues a quien entregues. Cualquier constitución no determina el buen o el mal gobierno. Lo que determina es la aplicación del programa económico que te apliques. Ahora, si tú vas a aplicar un programa socialista, pero tienes que hacerlo, no como dice la teoría, sino de acuerdo a tu realidad. Como por ejemplo, en Venezuela están aplicando de acuerdo a su realidad. Ahora dirán, pues bueno, Venezuela es un fracaso porque los venezolanos se están viniendo, se están escapando de Venezuela. Pero eso lo usamos, porque no quieren, están en contra del sistema socialista. Acá no todos van a estar a favor del sistema socialista. Los que no van a estar van a tener que fugar, van a tener que salir porque no vamos a mantenerlo. Yo no voy a hacer la revolución para beneficiar a esos pitucos, fumones, rateros, ladrones, que manejan carros de 40 mil dólares sin haber trabajado nunca en su perra vida. Por ejemplo, este señor que está en el Congreso de la República, que ya te dije, el... ¿El gringuito Cabero o cuál? El Mariscal. Ah, ya, Montoya. Montoya. O Cueto. O Cueto, esos son cuatro. Cuatro generales que hay. Almirante. Que habla, Roberto. Que habla, Roberto. Que habla, Leo. Que fue subteniente en el año 1975. Subteniente salió. Y ahora es general. Llegó a ser general. Desde los 14, 15 años ingresan al cuartel. Como postular, la universidad postula. Claro, claro. Desde esa época nosotros lo mantenemos. Nunca en su perra habían trabajado, nunca han producido algo para el país. Nunca. Jamás. ¿Qué han producido para el país? Si toda la vida la hemos mantenido. Son mantenidos. Y se van a morir. Y les vamos a seguir pagando su salario a su señora. Hasta que se muera su señora. Se muere su señora a sus hijos. O sea, vamos a... Porque uno de sus hijos de Montoya es capitán. De fragata. Y va a continuar manteniendo a toda la familia. ¿Quién es? Nosotros. Es una casta. Claro. Ellos sí pueden ingresar a esas escuelas desde los 14 o 15 años. Desde ahí los... Y ellos dicen, no, que nosotros no tenemos plata de... Y son privilegiados. Los únicos privilegiados. Mira, acá hay privilegiados. Nadie puede trabajar para el Estado ganando dos sueldos. Nadie. Pero ellos sí están ganando dos sueldos. Son privilegiados. Está ganando de... Congresista. Jubilado de... De almirante. De almirante. Y está ganando de congresista. Dos sueldos está ganando. ¿Quién es para sueldo? Y eso está... O sea, nosotros le pagamos. Eso está prohibido. Sin embargo, ¿por qué no Castillo sale y dice, ah, hoy, descuéntale su sueldo de almirante? Tiene que renunciar. La ley dice que está prohibido. Y así, los ministros de Alan García Pérez eran jubilados de la 25-30, ganaban la célula viva y entraban de ministros, seguían ganando de ministros, seguían ganando jubilados. ¿Cómo no va a fracasar, pues? Y le echan la culpa a la Constitución. No seas imbécil, libertario, tú no existes. Tienes que darte cuenta de eso. Porque eres un tarao, pues. No hay otra palabra. Es un enfermo. La mente está... Idiotizada. Una pregunta ahí. Que no se da cuenta. Y una cosa más. Toledo, por ejemplo, se le paga también su sueldo de haber sido presidente. ¿Para que siga chupándote? O sea, nosotros le mandamos el cheque hasta allá. Porque ni siquiera han tenido la gentrilleza de suspender eso. Ese es el liberalismo. Eso apoya a nuestros libertarios, pero. Eso no se dan cuenta. Tiene que estar tu mente retorcida para que no te des cuenta. Esa es la alineación, ¿no? Esa es lo que ha generado a nivel cultural, educativo. ¿Quién te obliga? Anda, vete a Cuba, ve. Anda, vete a Cuba. ¿Por qué entras a Venezuela? O sea, que nosotros acá, cuando hagamos la revolución, lo primero que vamos a dar el arroz a un precio razonable, le vamos a dar para Miraflores, para San Isidro. Ah, no seas vivo, no seas tonto tampoco, porque el arroz, la cebolla, todas las subsistencias tienen que ser un precio razonable para los pueblos jóvenes, para donde está nuestra gente. Para eso luchamos, para que vivamos como gente, porque estamos viviendo como animales. O peor que animales, te voy a decir por qué, permíteme hablar un poquito más, para que entiendan los que están viéndonos por televisión. Mira, a ver, haga de cuenta que usted es un granjero, ¿ya? Usted es el granjero, mire, amigo Pabela, y usted tiene chanchos ahí. Ciento, ciento ochenta personas también. Mire, usted cría chanchos, ¿ya? Entonces usted, al chancho tiene usted que darle de comer todos los días. Claro. Porque el día que usted no le da a comer, el chancho te grita, no sé cómo se llama ese grito del chancho. El chancho, gruña. Gruña. Y no te va a dejar dormir. Entonces tú vas a tener que tirar un saco de camote para que el chancho pueda comer. Mira lo que hace la burguesía, diferente al chanchero. Tú no le vas a ir al chancho y meterle bala, pues, al chancho. Oye, ¿por qué protestas? No protestes, grita, pues, de hambre. Cuando el pueblo sale a gritar a las calles, aumento de salario por mejores condiciones de vida, ¿qué hace la burguesía? Utiliza su fuerza reprisa del Estado. Entonces te mete bala, pues. Eso es peor que el chanchero se porta. Ahora, el chancho no se da cuenta porque es animal, porque el chancho, si se diera cuenta, te mata. Porque tú, como chanchero, o como granjero, tienes que darle puntualmente. Tú no tienes que estar esperando que gruñe el chancho para darle de comer. Tú tienes que dar al día tres veces, tienes que darle de comer. Pero estos no, estos desgraciados. Cuando salimos a luchar, te apuesto que llegamos a la esquina y aparecen como 500 policías que están al servicio de las clases dominantes y nos meten presos. Ayer lo han metido preso, ¿sabes a qué? A un ex congresista del partido no casedista que se llama el doctor Iro Chávez. Ya lo han soltado porque hemos protestado y nos hemos solidarizado por las redes. ¿Por qué lo han metido preso? Porque está gritando en contra de la vacuna. Nada más que por gritar en contra de la vacuna han empleado la burguesía a sus clases dominantes. Las clases dominantes han empleado a su aparato represivo y lo han metido preso. Mira lo que te voy a hacer contigo si es que sigues gritando contra la vacuna. A un ex congresista, al médico, al Iro Chávez lo han metido preso para dar una lección. Entonces, estos se portan peor. Tú a tu mascota, a tu gatito, a tu perro, cuando te pide de comer, tú no le vas a meter una patada. Tú le das de comer y le sobra la cabecita todavía porque es tu mascotita. En cambio, las clases dominantes te meten balas y protestas. Si le pides de comer, le pides aumento de salario, le pides mejores condiciones de vida, saca a la policía y te mete balas. ¿Tú crees que el que dice que es libertario se da cuenta de esto? Por eso, gracias a que tenemos esta televisión, que tú estás haciendo televisión por cable o por virtual, por internet, estamos llegando a 100 personas si quieres. Yo en la plaza también llegaba a 50, cuando hablaba se amontonaban la gente y ahora ya no puedo hacer eso porque hay tanta bulla que ya desquicia eso y se desprecia todo. Entonces, acá, gracias a que tú estás haciendo este esfuerzo. Y te recomiendo que entrevistes a los que comenzaron conmigo porque todavía quedan algunos que nos acompañan en las luchas, como por ejemplo Fran, ojalá lo puedas entrevistar, a Raúl Ares, el que te presenté hoy día, a Víctor Olío. Víctor Olío viene luchando desde la época de Velasco Alvarado y cuando llegó acá a provincia, perdón, de provincia llegó acá a Lima, era un jovencito igual que nosotros y así empezamos. Algunos terminaron sus estudios universitarios, se graduaron de profesionales, se fueron a trabajar, se fueron al Congreso, ahí está Briña Pantoja, por ejemplo, cuando entró al Congreso de la República. Nunca más lo vimos por la plaza San Martín y si viene, viene de pasar y mira como bichos raros, ya nos mira, pero él empezó en las calles como nosotros, igual que Pedro Castillo. Pedro Castillo, con nosotros en la plaza, ha estado luchando. Nos hemos hecho chanchita para que subsista su lucha y ahora ya no hay niña. ¿Y acá estaban durmiendo? Por supuesto, todo esto, al fondo nuestra oficina le hemos dado para que puedan dormir los maestros, acá dormían en el suelo, ya se olvidó de eso, ahora viven en un palacio. Cuando tú vives en la calle, piensas como una persona que vive en la calle o en un pueblo joven, pero cuando llegas al palacio ya piensas como una persona que vive en palacio. Como decía Feuerbach, no se piensa igual en una choza que en un palacio. Por supuesto. Hay una pregunta, que es una pregunta, puede sonar bastante inocente, pero justo hoy estaba dictando clase de literatura y nos tocó hablar en la clase con los chicos del realismo, del realismo peruano. Justo estábamos comentando el tema de que post-guerra con Chile, Perú está en una situación mutilada, preocupante y demás, pero que los gobernantes, igual, en vez de utilizar la situación para unificar, para unir todo lo contrario, se iban explotando a los siervos, los gamonales, los hacendados, la iglesia tenía el poder absoluto ideológicamente y demás. En fin, el punto era, y los chicos me dicen, «Profe, ¿y por qué Chile, si ahorita tiene mejores armas que Perú, está más preparado, por qué no nos hace la guerra, no?». Y yo le pregunté, «¿Por qué ustedes creen que no pasa eso?». Y por ahí un chico dice, «Porque ya no se invadieron con un profe». Ahorita, Recifle, Izaga, Sodimax, Macro, Zafa, La Vela, Megaplaza, Primax, los grifos Primax, Molitalia, Costa, la marca Costa de Comestibles, Latam, Enel, o sea, hay una gran cantidad de empresas chilenas transnacionales que están manejando el Perú. Le preguntaba, y le quería preguntar, con un gobierno revolucionario, siendo de manera objetiva, construir castellos en el aire. ¿Qué se haría, o qué haría Antávolo, o qué haría el eunocacerismo, justamente con todas estas empresas, por ejemplo, que tiene Chile acá en el Perú? Para no irnos más allá, por ejemplo, en concreto, ¿cómo se podría hacer? Mira, Chile, en los últimos 10 años, ha invertido en armas 50 mil millones de dólares. Y el Perú ha invertido, en los últimos 10 años, 10 mil millones de dólares. O sea, no estamos a la igualdad de condiciones como para poder guerrar con Chile. Chile ha dado al lado de nosotros, bélicamente es una potencia, económicamente también es una potencia. ¿Para qué nos invadería, si ya es dueño de todo el Perú? ¿Para qué tendría? Hay un historiador chileno que se llama Diego Portales. Él es el que hizo el libro que después Pinochet se lo endosó, como si fuera de él, que se llama Compre en el Perú, que está barato. O sea, hay que invadir el Perú, pero sin disparar a un solo... Y genial eso, genial. Mira cómo empleaba. Es algo genial. Hay unos que dicen, no, ¿cómo va a ser genial? Es genial. Pero que hay que darse cuenta. Claro, un libertario no se va a dar cuenta de esto, porque va a decir, está bien, pues, la economía es libre a nivel mundial. Pero mira, Chile, para comprar una empresa peruana, lo primero que hace es poner al... que está administrando el Estado peruano, o sea, al político peruano, como socio en las acciones de la empresa que quiere comprar, o sea, la multinacional chilena que quiere comprar la empresa peruana. Me pierde, pues. Claro. Porque si fracasa, el... ¿Político peruano? Fracasa, pues. Fracasa, pues. Entonces yo... Es genial, pues. Yo te hago socio a ti de mi empresa que quiere comprar una empresa peruana. Tú tienes que ayudarme a comprar la empresa peruana. Como congresista. Haga de cuenta que usted es dueño de una fábrica. Usted se va de vacaciones y me deja a mí de gerente. Cuando usted viene de sus vacaciones, me dice, oye, ¿qué pasa con la fábrica? Le he vendido. Eso han hecho los peruanos. Y eso es genial, pues, eso lo ha hecho Diego Portal. Yo no lo ha hecho Pinochet, sino que Pinochet, cuando está en el pueblo, compren al Perú. Nosotros, como ejército, garantizamos que no les van a quitar. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es la pregunta que me están haciendo. Eso me hacen mis alumnos que tienen 17, 21 años. Nosotros tenemos que revertir. Si Chile está comprando 50 mil millones de armas bélicas, nosotros tenemos que comprar el doble o el triple. Vas a ver cómo Chile, mañana solito van a ir a tomar arica y tomar a tarapacá. Porque te va a ver armado hasta los dientes. Y con las empresas. Haga de cuenta que yo te estoy asaltando a ti. En este momento, con un cuchillo te estoy asaltando. Te estoy cogoteando. ¿Tú con qué te vas a defender? Con otro cuchillo. Si eres un asaltante, yo sé manejar el cuchillo. Tú no sabes, Pedro. Vas a perder. Tú tienes que defenderte con un arma. Me sacas un arma y ya me fregás. Entonces ya no te puedo asaltar. Más bien, tú me vas a asaltar a mí. Con arma, Pedro. Claro, claro. Eso es lo que se tiene que plantear acá. Eso es lo que plantea el inocacerí. Porque reitero. Y con las empresas, con las empresas. ¿Qué se va a hacer? ¿Con rifles? Ah, con todos esos conglomerados. Eso faltó, ¿no? Eso faltó. Entonces, lo que tenemos que hacer acá, armarnos hasta los dientes y decirle, Chile, ¿sabes qué? Devuélveme lo que me pertenece. No quiere. Mira lo que le está haciendo Rusia a Ucrania. ¿Qué debemos hacer con la empresa? Claro. Acá dice, Pedro, el artículo 307. Todas las empresas que han sido, todas las empresas que han sido regaladas, entre comillas, vendidas, porque ha habido coima, 9 mil millones de dólares que han vendido las empresas, solamente al fisco han ingresado, según el doctor Quirós, solamente de los 9 mil 500 millones de dólares que han vendido todas las empresas han entrado 6 mil millones, faltan ahí que ingrese el resto. Eso se lo ha tirado la familia Fujimori y los políticos corruptos. Entonces, las empresas tienen que retornar al seno de la nación. Pero el empresario chileno dirá, ¿y por qué? Oye, porque tú sabías que esta constitución es ilegal, la de la mafia Fujimontesinista y tú has persistido y has comprado. Entonces, el que compra el robo es reducidor y por reducidor te has preso y te incautó tu empresa. Tú, entre comillas, empresa porque es nuestra, todas las empresas retornan al seno. Las minas, los puertos, todas las minas. Y la telefonía, ¿no? Todo, todas las empresas. Electricidad. O sea, si aplica el artículo 307 retornan todas las empresas. Eso es lo que nos estábamos olvidando. Las empresas que fueron vendidas por el Fujimori Supuestamente vendidas. Porque las empresas pero las que se han llevado... Privadas, privadas, no nos metemos. El privado, si quiere que apela a nosotros, nosotros vamos a sacar a por ellos. No, somos un contrato. Por eso somos los únicos, el único partido que tiene programa de salvación nacional patriótico. Los demás no tienen programa de salvación patriótico. Reitero, tienen planes de negocios. Y eso, los chilenos también lo tienen. Entonces, cuando entran en juego los planes de negocios de los chilenos y los planes de negocios de los peruanos, los chilenos ganan porque dicen, bueno, sé mi socio, te hago mi socio de mi empresa, compras acciones, te vendo acciones y nos apropiamos de las empresas del Estado peruano. Baratito. Ya te lo vendo. O sea, para comprar una fábrica tiene que haber alguien predispuesto a vender. Y para comprar una empresa peruana alguien tiene que estar predispuesto a vender. Ejemplo. Vamos al ejemplo. Con el ejemplo avanzamos más. ¿Te acuerdas? Tú vives por Carabaylo. Hay Collique cerca, ¿no? Claro, Collique está en Cómo. Está ahí de mi casa. Ya. Ahí había una empresa, no, una empresa no, es un aeropuerto. Un aeropuerto, claro. De Collique, que se llama. Eso fue comprado por la jubilación de Abelardo Quiñones en aquella época, 1941. El número de... Y eso no era del Estado. Eso era privado, de los pilotos. privados. Es una escuela. Sí, sí. Sin embargo, ahí su maeta, este señor Perrechatra, ¿cómo se llama? Mauricio. Mulder, claro. Sí. Y el señor Alan García Pérez lo vendieron a los chilenos para que hagan edificios, para que hagan todos tus agas, para la vela, lo vendieron. Y qué, pero eso no era del Estado. ¿Cómo lo han vendido? Por eso el Frente de Defensa de Collique se le han protestado. Claro. Y creo que lo han devuelto. Sí. Lo han paralizado. O está ahí, ¿no? O sea, lo han paralizado. Pero lo vendieron. ¿Cuánto costaba el metro? 54 dólares costaba el metro en aquella época, cuando lo vendió Alan García, sin ser el dueño listado. Y ¿en cuánto lo han vendido? En 17 dólares el metro. O sea, la diferencia se le han tirado. No hay otra explicación. O sea, que estos, reitero, no tienen más que planes de negocio. Solo tienen planes de negocio. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué han hecho con el país? ¿En qué situación lo han puesto? El carácter de la sociedad. Este país, en 30 años de que hemos recuperado la democracia, se supone que debería haber dado un salto. Claro. Pero, sin embargo, ha bajado. Somos, en este momento, a nivel de todos los países del mundo, los únicos que no entendemos lo que leemos. O sea, que es un país de bruto. A nivel de conversión lectora, pésimo. No sé. Exactamente pésimo, claro. En la prueba PISA, hemos salido un curso. Si uno le pregunta, por estadística, ¿cuántos libros al año lee un peruano? No llega hasta uno. No llega hasta uno. No leo. Entonces, ha retrocedido. Eso es lo que han hecho en 30 años de haber recuperado la democracia. El periódico Chichas, la presa basura. Y en 200 años de república. O sea, al decirte que este país no entiende lo que lee, quiere decir que es un país de brutos. Eso es lo que han hecho ellos, pésimo. El Estado no sabe administrar las empresas. Será que el Estado administrado por usted que no sabe administrar las empresas. Ese es mal administrador. Pero el Estado de nosotros no va a ser así, pésimo. No tiene que ser así, pésimo. Porque el primero que cometa un delito le aplicamos la pena de muerte, pues. Como lo han hecho, pues, en Singapur, en los pueblos nórdicos, como lo acaba de hacer Duquerque en Filipinas. O sea, escucha, ¿qué estás poniendo ahí tú? El número, ¿no? Sí, te acaba de hacer un superchat. Saludos, maestros. Delia Tarazona. Muchas gracias. Y eso, y eso, hay que compartirlo. Delia Tarazona, muchas gracias. Héctor, también muchas gracias. Compartan la transmisión. ¿Cuánta gente hay ahorita, Jorge? 180. Ya. Estamos ahorita entrando en la recta final, aunque no creyamos, pasó más de una hora conversando. ¿Sí? Sí, sí. Estamos en los últimos 20 minutos. Los últimos 20 minutos. Entonces, en estos últimos 20 minutos, disculpen por no ahorita poder estar leyendo todos los comentarios, pero lo que sí es que vamos a poner acá dos números para que ustedes puedan llamar. Si ustedes llaman estos números en este momento, van a poder decir su nombre y dar la opinión y pregunta acá a Juan Montoya, a Juan Montoya, sobre los puntos que estamos tratando. De repente, por ahí ya lo que no les ha quedado claro. Repito, cualquiera de ustedes que tiene el interés de hacer un comentario breve, eso sí, por favor, para que podamos llegar a mucha más gente o hacer una pregunta directa sobre los caserismos, sobre Antávro, sobre los proyectos que se tienen, breve, lo puede hacer. Ahorita voy a mostrar los números y lo otro es, pónganle me gusta, por favor. Nos queda 20 minutos nada más. Compartan la transmisión. Gracias por los superchats y si es posible, ahí está también en la descripción una cuenta YAPI para ayudarnos a crecer, a mejorar, a comprar un trip, a comprar un micrófono y poder seguir avanzando y hacerse transmisiones. Es netamente independiente. Acá no estamos recibiendo apoyo de ningún lado, más que el apoyo de sentirnos que estamos avanzando y contribuyendo para un cambio en nuestra formación social. Bien, señores, aquí está el número a los cuales ustedes pueden llamar. Dime, ¿cómo es? Sí. No se rígan, no se rígan. Ya, ya, ya. Pues ahí pueden ustedes, apúntenlo, por favor. Si desean, sin ningún problema, llaman. Acá lo ponemos en altavoz y van a poder dar sus opiniones breves, eso sí, por favor, y alguna pregunta que tengan cualquiera de los que están aquí. Ahí creo que está. Igual cada cinco minutos lo voy a subir. Ya saben, si tienen interés en llamar, comunicarse con el comandante Juan Montoya, recuerden que acá nosotros pues somos personas del pueblo. Entonces, ¿están llamando? Somos personas del pueblo, para el pueblo, para el pueblo, así que no hay ningún problema. Eso sería. Bienvenido. ¿El lapicero, ¿dónde está? Pásame este lapicero, Juan. Continuemos, entonces. Sí, sí. Mira, en 30 años de... De neoliberalismo. Puro y duro. Somos el segundo país de la región que estamos ocupando como te deseamos. Hay que poner el tabú, ¿sabes? Hemos retrocedido. Ahí está. Sube todo el volumen. Muy buenas noches. Más fuerte, ¿sabes? Sí, sí, pero no se escucha bien, muy fuerte creo. Ah, sí, un momento. A ver, permítame. Sí, si puede llamar al otro número mejor, al otro número. Pero, ¿qué diga ahí? No, es que no se escucha. A ver, hable. Sí. No, usted no, porque no se va a escuchar. Sí, sí, sí. Ahí está el número. Ahí está el número mejor. La pregunta que está haciendo el oyente es de que en lugar de hacer guerra convencional contra los chilenos para que devuelvan las empresas, deberíamos utilizar la inteligencia. Tiene usted razón, pues nosotros estamos planteando el restablecimiento de la Constitución del 79 y aplicar el artículo 307, nada más, para que retornen las empresas al Estado y que se quejen pues internacionalmente, que vayan al arbitraje internacional y ahí les vamos a ganar porque han comprado cosas que no eran de propiedad de los, de la mafia fujimontesinistas. ¿Para qué compran pues? Es como si yo robo algo y le vendo a usted. Usted está comprando algo robado, sabiendo que es robado, sabiendo que no es de los políticos peruanos, sabiendo que hay una Constitución ilegal de la mafia fujimontesinista. Le aplicamos el artículo 307 y todas las empresas retornan al seno de la nación y que se quejen internacionalmente. Incluso por reducidores los detenemos acá, señor. Eso estamos aplicando. Ya no se le escucha el llame allá. Ya bien, acá tienen el número. Muchas gracias. Vamos a seguir comentando. Estamos ocupando el segundo puesto a nivel de la región de tuberculosis. Eso es lo que han hecho en 30 años. La desnutrición infantil. Estamos en 64% de desnutrición infantil. Tebesiano, desnutridos infantiles. Es un país que está marchando a la deriva. La juventud marcha a la deriva. Está en la droga o en el reggaetón. Y no tiene futuro porque las empresas de las AFP ya están siendo en este momento quebradas porque están devolviendo la plata, porque no tienen otra opción para sobrevivir. Los trabajadores están sacando su jubilación. Y mañana, ¿con qué se van a jubilar? No van a tener jubilación. Cuando lleguen a mi edad o a los 90 años, no van a tener para pagar una enfermera para que le cambie el pañal. Los ancianitos. No van a tener sueldo. O sea, marcha esta juventud a la deriva. Culpa del neoliberalismo. Que afortunadamente ya en los países que se aplicó, como en Chile, como en la Argentina, están siendo desmantelados. ¿Aló, aló, buenas noches? ¿Aló, buenas noches? Más fuerte. Si puede hablar un poquito más fuerte, por favor, para escucharlo. ¿Qué dice? ¿Aló? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estoy viendo su programa. Bueno. Que baje ese volumen de... No, está bien. Atiendo, no estoy, pero yo le atiendo. Yo le digo... No, que baje el volumen porque hay una transferencia. Ya, diga, diga, diga. Muy bien, gracias. nueva constitución que estamos tanto, estamos tanto, estamos tanto luchando por eso. Muchas gracias. Manteniendonos sumisos, no funciona del todo, porque de todas maneras existe este motor que es la necesidad humana, que también es la inteligencia, el proceso humano también tiene esto, y existen grupos de resistencia, colectivos, organizaciones, partidos, gremios, existen los libros, esto demuestra que somos la resistencia, o sea, que estamos vivos, que seguimos luchando. La verdadera resistencia, porque hay una resistencia que es la falta. Y encima se quieren apoderar de ese nombre. ¿Qué, por ejemplo, le parece ahora, justamente eso, que salgan a marchar, porque el domingo ha salido a marchar un grupo por acá en el centro de Lima, diciendo que nosotros queremos libertad, queremos democracia, porque este gobierno, que es un gobierno de terrucos, que al final no se ha impuesto, ¿qué le parece este tipo de personas que para eso salen a marchar? Y cuando han debido salir para, no sé, pedir rusa, y además no salen. Está llenado el pueblo, está sometido. Si hasta Vargas Llosa dio una conferencia una vez en España y dijo que es el gobierno antidemocrático comunista del Perú, de Pedro Castillo. O sea, un premio Nobel, confundiendo los términos para confundir a la sociedad. Y la sociedad se deja confundir, pues, no me llama la atención que esos grupos salgan por necesidad, porque les pagan, no salen gratis. Bueno, algunos de repente saldrán gratis, pero son la minoría. Son llevados con buses y todo, ¿no? Ahí estaba la prueba, en el Estadio Nacional estaban los buses que trajeron a la gente de pueblos jóvenes. Y allá, cuando les entrevistan, no saben por qué están, no saben absolutamente nada. Y cuando tú le pides una declaración o una entrevista, ¿por qué tú crees que debe salir Fujimori? Porque fue el mejor presidente y punto, se acabó para él, está dentro de su cabeza eso y nada más. No, te dicen, acabó con el terrorismo. Exactamente. O sea, cuando ni siquiera, porque cuando le fueron a las rondas campesinas, o el Gein, en todo caso, con un trabajo de inteligencia, le actuó a la misma él. Claro, y además el terrorismo fue acabado por los ronderos. Ellos son los que participaron con el comandante Guayhuaco, todos ellos se sacrificaron allá. ¿Dónde se ha visto que ellos se han sacrificado? Solamente en Tarata, que se autolesionaron ellos mismos. Pero los terroristas han sido derrotados en el campo y han sido derrotados militarmente por la participación de todo el pueblo, que no aceptaba esa imposición que quería ser Sendero Luminoso. Pero ellos no, para ellos que continúen Sendero Luminoso, porque ellos siguen robando, siguen saqueando. Si a todos los reviven. Si a todos los reviven todas las veces que pueden para seguir teniendo de qué hablar, de qué cosa que decir. Ahora, hay un punto que es importante, nos dijeron esto la otra vez, un día que publiqué la entrevista. Víctor Rojas Vilches, nos está viendo, acá estoy con el compañero, con el camarada, con el comandante Juan Montoya. La anterior entrevista, nos dice, no se tocó el tema económico, la industrialización. Ahora sí, más o menos, hoy le hemos tocado. Sí. Nacionalización de los recursos estratégicos y los puntos en común que tiene el ecno-castrismo con el marxismo. Creo que aquí es mejor que usted para que mencione los puntos que tiene de convergencia, la postura marxista. Mira, para el mayor Antauro, la mejor manera de ser izquierdista, porque hay también izquierdistas que se creen ser izquierdistas y no lo son, la mejor manera de ser marxista, apoyando en este momento, en esta etapa para la toma del poder, es al inocacerismo. Esa es la mejor manera de demostrar que estás de acuerdo en salvar la patria, porque la patria está en peligro de extinción, está en peligro de... Está sobreviviendo, apenas sobreviviendo, porque no estamos... Mejor dicho, estamos ignorados por las clases dominantes. Para ellos no existimos solamente para favorecerse de nuestro esfuerzo. Entonces, la economía que nosotros queremos aplicar es la economía socialista, no es la economía social de mercado, para nada, porque esa economía no resulta, pues... En ningún país del mundo ha resultado. Mira, en el año... Bueno, resulta solamente para las clases, para las élites. Para ellos sí. Para ellos, claro. Mira, en el año 1500, a partir del año 1500, siglo XV, en el mundo aparece el sistema capitalista. Y al costado del sistema capitalista aparece el liberalismo económico, o sea, su ideología. Aparece el sistema y la ideología. Pero al costadito del sistema capitalista, que es el sistema que viene imperando desde esa época, con el advenimiento de la revolución industrial con mayor fuerza ya a partir del siglo XVII... Y políticamente con la revolución francesa. Claro, porque con la revolución francesa ya aparece... No se legaliza el sistema. Claro. Entonces, al costadito aparece un virus. O sea, en realidad, el sistema capitalista nace enfermo, herido de muerte. ¿Cuál es ese virus? Esa es la corrupción. Ah. La corrupción. Ese es el virus que trae consigo el sistema... Nace herido de muerte, nace enfermo. Entonces, no sirve. Ha demostrado en el mundo que no sirve. ¿Para qué nació el sistema capitalista? Para dar solución a cinco necesidades. La hambre, la miseria, la desocupación, la libertad, la democracia y la fraternidad. Para dar solución a seis necesidades. Para eso nació el sistema capitalista. En oposición al feudalismo. Exactamente. De los escombros del sistema feudal, nace el sistema capitalista. Porque era muy abusivo, muy propotente. La gente vivía, pues, peor que animales. Y en el anterior sistema, en el esclavismo, peor todavía. Pero allá sí tenías garantizado, pues, estabilidad laboral, porque no te podían despedir. Tenías garantizado tres hasta cuatro comidas al día. Desayuno, almuerzo, comida y tenías garantizado una vivienda. Ahora, con el sistema capitalista han pasado más de 500 años y no tienes garantizado absolutamente nada. Defiéndete como puedas. A eso te has reducido. Pero vamos a hablar sobre la enfermedad que trajo consigo el sistema capitalista cuando apareció, que es la corrupción. Y hasta ahora, pero sí. ¿En qué país del mundo ha dado solución el sistema capitalista? ¿Me podrán decir en Japón? Sí, pues. Pero, mira, en Japón también hay pobres. Acá, en el Perú, tú vas a Miraflores, San Isidro, La Capuyana, ahí no hay pobres. Pero si te vas al otro lado, al Agustino, al Rimas, a Carabaído, a un pueblo joven, cualquiera, a Villa María, ahí vas a encontrar pobres cualquier cantidad, el 100% de pobreza. Quizás en las provincias. Huancabelica, por ejemplo, tiene 500 años. Cerro de Pasco, hermano, Cerro de Pasco. Del tamaño de la Plaza San Martín le han hecho un forado y no han producido ni siquiera un foco, le han puesto a la ciudad. O sea, ese pueblo de Cerro de Pasco debería ser la ciudad más millonaria. Singapur debería ser, porque de ahí están exprimiendo 500 años el oro, la plata, el zinc, todos los metales se están llevando de Cerro de Pasco. Allá en Potosí, en Bolivia, que es territorio peruano también, porque el Alto Perú, el Bajo Perú creo que era, si no me equivoco, pero continuemos, han saqueado la plata como para hacer un puente desde Potosí, o sea, desde Bolivia hasta los Estados Unidos, de ida y vuelta, de plata. Y siguen saqueando. O sea, esto en cualquier momento se va a terminar y para los que vienen detrás de nosotros no va a haber nada. Entonces, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo? Que nosotros estamos permitiendo eso. Y estos van a seguir saqueando, estos no van a parar. El saqueo va a continuar, la pobreza va a continuar, no van a solucionar la pobreza, porque de esas pobrezas se alimentan nuestras clases dominantes, viven de eso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, reitero, organizarnos para poder combatir la pobreza y quitarle después nuestras empresas. Ahora, la economía socialista es la que va a dar resultado. En ninguna parte ha dado resultado la otra economía. Por el contrario, donde se ha aplicado el socialismo, en todos los pueblos donde se ha aplicado el socialismo, en este momento son potencias. Estados de Rusia, claro, son estados del primer mundo. Rusia, por ejemplo, ya tiene 120 años y hace una potencia. En este momento le está pasando a los Estados Unidos. En China, donde está el Partido Comunista administrando las empresas y está aplicando el sistema socialista y el sistema capitalista paralelo, dentro y fuera, y está invadiendo el mundo, está desarrollando el socialismo de acuerdo a su realidad. Eso también se llama socialismo, a eso también se le llama socialismo. Y en este momento, ese país en 70 años, es una potencia mundial. Mira lo que ha hecho el socialismo. En Corea están fabricando la bomba atómica y es un país pequeñito del tamaño de Ica o el tamaño de Arequipa, de repente, o de repente del tamaño de tu distrito donde tú vives, y sin embargo los Estados Unidos, que es una potencia mundial, potencia de potencias dominantes, le tienen miedo. Hay millones de pobres también en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay gente de los que viven... Por eso, nació para dar solución al hambre. Sin embargo, hay más hambre. De los más de 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, reitero, de los demás 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra, 3.800 millones de habitantes, 3.800 millones viven con un dólar. Y menos de 1.800 millones, 1.800 millones viven con menos de un dólar todavía. ¿Dónde está que el capitalismo ha triunfado? Es un fracaso total el capitalismo. Y es tan joven el capitalismo que está agotado. Ya está agotado, ya no da más. No tiene más de 500 años, menos de 500 años. En realidad tiene 300 años nomás. Entonces, todavía está joven. Todavía tenemos que combatir duro para poder liquidarlo, para poder ya reemplazar por otro nuevo sistema a escala internacional. Ahora, hay una pregunta. A ver, respondamos la pregunta. Sí. Pero recordar que nosotros entendemos también que dentro de lo que vemos como historia, el capitalismo ha dado aportes al desarrollo industrial. Por supuesto, por supuesto. Ha unificado, digamos, el mundo. Desde ahí nosotros vamos a... Ha globalizado. Vamos a construir. Ahora. Vamos a liberar ese capitalismo donde solamente una élite se beneficia de la producción social para la distribución social de la riqueza. Sí. Ahora bien, hay una pregunta. Y disculpen que no hemos estado contestando. Dice lo siguiente. Estamos dando el extranjero. Dice, ¿hay alguna diferencia, dice el participante, para usted? ¿Hay alguna diferencia entre empresa chilena, española, estadounidense o canadiense? Dice, ¿no es la lógica de la democracia burguesa la corrupción sistemática? Las empresas... Ya, las empresas... No tienen patria. ¿Por qué concentrarse en contra de países y no de sistemas? No, porque nosotros no nos estamos concentrando en contra de países. Es para recuperar nuestras empresas en primer término, o sea, en lo mediato. Para robustecer nuestra economía tenemos que recuperar lo que nos han robado. La mafia fujimontesinista nos ha robado todas nuestras empresas. 3.485 empresas las ha vendido al extranjero. Y las ha vendido a precio huevo. Las ha regalado prácticamente. Y por eso nosotros, en primera instancia, tenemos que recuperar nuestras empresas. No estamos yendo contra el país, estamos yendo contra los mafiosos que han vendido, que han regalado nuestras propiedades. Claro, la lucha del pueblo chileno es nuestra lucha. Y es contra el sistema la lucha. La lucha es contra el sistema. Ahora, las burguesías nativas de los estados periféricos a nosotros han mutado, se han convertido en clase dirigente. En la nuestra no ha mutado. La nuestra se ha quedado como clase delincuencial, es decir, como clase dominante. Y lo que tenemos que hacer, ya María Tegos lo señaló, estas burguesías nacionales no son revolucionarias. No van a desarrollar empresas, no van a desarrollar país, no van a industrializar país. Van a robar, robar y robar. Ese es su mandato, ese es su cáncer, esa es su enfermedad. Y nosotros tenemos que solucionar eso como pueblo. Sí, sí, buenas noches, ¿qué tal? Sí. Escúchame una hora. Sí, sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. Ah, ok. ¿Me puedo preguntarle al señor? Sí, claro, claro que sí, por supuesto, le está escuchando. Ah, ya. Hola, cabrera. Qué gusto verte, saludarte y felicitarse por esta maravillosa presencia del señor Juan Montoya. No, Juan Montoya, no me confunda con el Montoya malo. No, ese es mi problema. Juan, Juan Montoya, sí. Ese es mi problema. Cuando la primera parte que hizo el ministro Pavel, con su entrevista, cuando yo leí el anuncio, dije, si no hay un topeo tan malo. El mirante. Pero ahora me alegro que no, es muy rara. Yo, la verdad que no conozco mucho de la política, estoy tratando de aprender y sigo mucho los programas alternativos, muchos de ellos. Gracias. Pero Pavel es un muchacho muy, como le digo, muy, siempre me da el gusto, por eso nos sigo. Por el primer lugar, felicitamos, señor Montoya, por su declaración, por su claridad al expresar los puntos, me lo pone muy claro. Pero quería yo, mi pregunta es, mi pregunta es, me gustaría que usted fuera candidato, si miran elecciones, me gustaría mucho que usted fuera candidato a la presidencia. Me gustaría que usted fuera candidato a la presidencia, pero si no lo hiciera usted, ¿a quién podríamos poner como candidato? ¿Quién cree usted que sería una persona idónea que pueda elegir y poner junto a este país que se está quebrando? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Me podría dar un nombre, una esperanza? Yo ya no sé en quién confiar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la llamada y por las palabras de aliento. Pues ahora ya Juan Montoya va a pasar a responderle la pregunta. Muchas gracias. Adiós. Adiós, adiós. Gracias, señorita. Ahí está la pregunta, listo. ¿Pero se cuento, señorita? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es de que yo no aceptaría jamás ser candidato a la presidencia de la República porque... porque hay que saber reconocer sus cualidades, sus dones. Yo, de presidente, lo primero que haría es fusilar a todos los rateros, los delincuentes, y no duraría mucho tiempo en la presidencia, me sacaría. Porque lo que más favorezco es que un ciudadano, en lugar de trabajar, robe a otro ciudadano. Y peor, los que tienen poder todavía, o sea, los autoridades. Por eso no aceptaría yo ser candidato a la presidencia, jamás aceptaría eso. Sí le recomendaría que nos siga siguiendo para cuando salga el mayor Antáurumala, él va a ser nuestro candidato para la presidencia de la República. y creo que no soy el autorizado para recomendarle que vote por el mayor, pero sí, yo voy a votar por el mayor Antáurumala, y por primera vez voy a votar, porque voy a participar en ese gobierno. Tampoco aceptaría ser candidato al Congreso de la República por un partido que no sea el partido enocacerista, o un partido propio donde yo milite, de acuerdo a su programa y de acuerdo a sus planteamientos. Si hay un programa de salvación nacional patriótico, ahí voy a participar yo. Pero con estos partidos de acá no. ¿Por qué? Porque yo estoy en contra del Congreso de la República. Para mí, para mí, el Congreso de la República no es un espacio político, es un espacio delincuencial, donde está lo peor de los seres humanos, donde están participando lo peor que hay. Hombres y mujeres sin escrúpulos están ahí en el Congreso de la República, y creo que para ser congresista tiene que ser como requisito indispensable un delincuente. Yo no soy delincuente y no participaría por ese motivo. Bien. Estamos en la recta final, los últimos cinco minutos. Bien, si tienen alguna pregunta en los comentarios, no más. En los comentarios. A ver, le dije una buena pregunta. Que manden, que manden. Ah, ya. Manden alguna pregunta y, por favor, se les pide para poder seguir haciendo estas transmisiones, para poder movilizarnos, para poder tener un espacio, un local. Hay una cuenta de IAPE. En esa cuenta de IAPE ustedes pueden dar una donación. Cualquiera que sea, desde un sol a lo que ustedes consideren, va a ser importante para nosotros. Va a ser bastante importante porque de esa manera vamos a poder crecer, seguir este espacio, sin medios y demás. Si tienen alguna pregunta, ya estamos cerrando. Son los últimos cinco minutos, la última recta. Y con esto ya nos despedimos. A ver si igual nos puede acompañar de repente la otra semana o cuando tenga tiempo. No hay ningún problema. Sí, 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 mira. No hay ningún problema. Cuando quieras. Acá Juan Diego pregunta. ¿Enocacerismo y marxismo se concilian económicamente? Depende. Es decir, los marxistas quieren aplicar el socialismo de aguantinsuidad, nosotros estamos dispuestos a coordinar con ellos. Lo que nosotros vamos a aplicar en un eventual gobierno enocacerista es el socialismo de aguantinsuidad. O sea, ahí está para que revisen el primer ensayo de la economía de José Carlos Mariate. En el primer ensayo está lo que era en aquella época el aguantinsuyo. Él lo dice el imperio de los cingos, pero no el imperio, es la sociedad de aguantinsuidad. Eso es lo que vamos a aplicar. De acuerdo ahora a la modernidad, la gente va a entender qué vamos a hacer. A regresar a la... No, no. Vamos a aplicarlo de acuerdo a la realidad actual, modernizado, modernizado. Lo primero que vamos a hacer es recuperar las empresas. Son 3.845 empresas que han vendido cines, teatros, hotelos, aeropuerto. Perú, 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 Perú. Todas las empresas vamos a recuperarlas, aplicando el artículo 307. Otra pregunta, Jorge. Dice, la parte étnica, ¿cómo resolvería en la Unión Nacional? Claro, el tema étnico. Claro, o sea, la población originaria se va a convertir en nación. Lo que no hay nación ahora, falta la nación. No hay nación. Pero antes había, antes de 1532, cuando invadieron los españoles, unos dicen conquistadores. No, para nosotros no ha sido conquista, para nosotros es invasión, saqueo. Han cometido toda clase de atrocidad y latrocines contra la nación originaria. Esa población originaria se tiene que convertir en nación nuevamente. O sea, vamos a refundar esa nación que había antes, la vamos a refundar nuevamente. Y esa nación, los originarios van a ser los que van a administrar la nueva nación. O sea, ahí sí tienen que prepararse. Por eso en la anterior ocasión, en la anterior entrevista, les dije, hasta para barrer las calles te piden computación. Tenemos que prepararnos. Porque Chávez, cuando entró allá en Venezuela al gobierno, quiso gobernar con sus correligionarios. Y no pudo, tuvo que pedir ayuda a los técnicos cubanos, para que prepare a los técnicos venezolanos. Porque no sabes cómo va a funcionar la nueva nación. Entonces, tienes que prepararse. Para eso tenemos que preparar a nuestra población. Cuadros técnicos. Allá, en las provincias, en la profundidad, en las cumbres elevadas de nuestro país, ahí todavía persiste lo que antes en la sociedad taguantinsuiana trabajaba. Ahí todavía siguen cantando sus guainitos. No les han podido... Ahí está la verdadera resistencia todavía. No nos han podido desaparecer. Jamás nos van a desaparecer. Porque ahí está la población originaria. Y esa población originaria, nosotros los senocasaristas, deseamos fervientemente que seamos gobierno. Que seamos nueva nación. Por eso decimos, vamos a refundar la nueva nación. La nación taguantinsuiana del Perú. Para que los criodos también participen. Pero bajo la condición nuestra. Así como ha dicho, pues, Mausetún. Una revolución, mira, el producto de esa revolución, ahora está dando resultados. Es una potencia mundial. Ya allá la pobreza está desapareciendo, pero es un proceso. Y cuando instalamos el socialismo taguantinsuiana acá, va a tener que ser un proceso. Acá no deberíamos... Vamos a imponer... Esta casa vieja la vamos a destruir y vamos a construir otra. Pero tenemos que ser un proceso de destrucción y construcción. Sobre las bases de lo que nos está dejando el sistema capitalista. Sobre esas bases, sobre esas ruinas no podemos construir. Tenemos que cambiarlo todo. Y para cambiarlo todo, tenemos que afianzar como poder. Nuevo poder. Última pregunta. Richard Mata dice, ¿por qué nunca se unen las izquierdas del Perú? ¿Cómo se cerraría? Ese es el problema de la izquierda. Nosotros cuando salga el mayor Antauro, lo vamos a llamar a todos. Vamos a convocar a todos. Si no vienen a las buenas, van a tener que venir a la fuerza. Porque el pueblo peruano te reclama. La nación te reclama. Cuando tu madre está siendo atacada por 50 o 20, 30 tirañitas, tú sacas fuerzas de donde sea y te enfrentas. Es tu madre. Esta es nuestra madre patria. Y reclama de sus hijos que acudan a luchar por su madre patria, que está siendo agredida, saqueada, robada. Estos sinvergüenzas que han secuestrado el país desde hace 200 años, lo mantienen secuestrado, no quieren compartir su poder con nosotros. Los originarios, los verdaderos descendientes de los incas milenarios. Y por eso es que nosotros le decimos, compatriotas, vamos a luchar por recuperar lo que es nuestro. De que nos pertenece, por herencia de nuestros antepasados, los incas milenarios. Muy bien, eso sería entonces todo. Muchísimas gracias por esta noche, comandante Juan Montoya. Gracias a todos los que están aquí. Obviamente, ustedes comparten la transmisión y demás. Esto va con todo el gusto. Yo sé que va a venir en otra ocasión. A ver la otra semana. Depende de ustedes. Porque esto motiva, ayuda, ¿no? Y demás. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente. Igual, hay un yape ahí. Si ustedes pueden colaborar, sería excelente. Muchas gracias a todos. Seguimos luchando, seguimos en la fuerza. Y recuerden que sin luchas no hay victorias. Hasta la próxima semana. No se están sentando. Si es que se puede. Sí. No hay problema. Listo. ¿No? Está bien.